Dentro de la sección de escritorio tenemos el apartado de calendario, en esta parte podemos consultar el periodo de días que queremos que muestre la información de nuestras tiendas, teniendo varias opciones, por ejemplo vamos a utilizar los últimos 30 días y las estadísticas se van a actualizar de manera automática. También nos da la posibilidad de elegir una fecha personalizada, por ejemplo del 1 al 15 de julio, damos a aplicar y automáticamente las estadísticas se actualizarán en base al periodo seleccionado.